A ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Vos sabés que no es fácil jugar con la presión que tiene la camiseta de boca, o no? No, no, no. No es fácil. Y el partido del amigo... No es fácil cuando... No es fácil, ¿entendés? No es fácil agarrar la pelota. No es fácil. Entonces, por más que vos estés recontra-entrenado, por más que te hagan comer cereales todo el día, ¿entendés? Por más que hagas mil abdominales, por más que te pongan el cosito ese que usan en la espalda, ahora que no sepa qué carajo es el cosito que hubo en la cancha. El GPS. ¿Cómo no? Para saber cuánto corre. Sí, sí. No sepa qué carajo es. Sí, y si se la da a los contrarios. Y si juega mal el equipo, ¿ves de qué sirve el cosos en la espalda? El modernismo te va a quedar... No entiendo para qué es eso que llevan acá. Para saber cuánto corre. ¿Entendés? Si se juega mal, se juega mal. Sí, claro. Entonces, ¿qué tiene que ver? Si tocaste todas las pelotas bien, pero corriste poquito, ¿qué? ¿Júgate mal? ¿Por qué no corriste? Ahora, si se la doy al contrario, pero corrí 34 kilómetros, fuiste el mejor. Porque te marcó el cosito de acá. Bueno, hay algunos que tienen que correr, hay otros que por ahí menos. Bueno, eso es otra cosa, pollo, pero estás hablando, no la acomodé para donde quieras. Si querés hablamos de fútbol. Yo estoy hablando de fútbol. A ver, vos no tenías que correr tanto. ¿Quién corría? ¿Quién corría? Está diciendo de correr. ¿Quién corría? Si yo no puedo entender que se juegue con eso. Yo no podía ni ponerme una venda, a ver, porque la venda me molestaba. Imaginate si tenía que jugar con un aparato acá en la espalda. Pero vos sos porque esos son distintos, pero había el resto que tenía que correr, tenía que trabajar, tenía que... No, no, en la época mía no se ponía nada de eso. Nada. Nada, nada. Ni se hablaba de cereales, ni se hablaba de... No, no. No se hablaba de eso. Pero se supone que es para mejorar esto. No se hablaba de que hay que comer cereales. Sí, hay que jugar bien a la pelota primero. Hay que pasar a ser al compañero primero. Hay que controlar bien la pelota. Hay que perfilarse bien para cuando recibís. Entonces, lo que estás diciendo es que faltan los grandes jugadores. El gol del otro día de Martínez fue un golazo porque se... Hay mucho del otro, mucho del entorno y poco jugador. Bueno, pero eso ya es... Yo puedo hablar, digo, como vos de fútbol, de lo que vos quieras, y yo como lo siento al fútbol. Después Boca tiene estos jugadores, intenta jugar de una manera en la cual, bueno, tenemos la ilusión de que de esa manera nos lleven a ganar la copa, ¿entendés? Ahora, pero hablando justamente de eso, es correcto. Creo que tanto vos y yo vamos a coincidir que queremos que al equipo de Barcelona, de Messi, le vaya bien, porque intenta jugar siempre a un fútbol lindo, controlan bien, se perfilan bien, el de Guardiola también, el Bayern Múnich también. Pero últimamente la Champions no la pueden ganar. Pero siempre vamos a desear de que le vaya bien. Porque cada técnico tiene la manera de jugar que quiere. Creo que el fútbol se gana de todas las maneras. Y por eso yo creo que la Copa Libertadores Z, Boca la puede ganar, porque los demás son igual de parejo que Boca. Boca tampoco tiene tanto como dicen, pero tampoco tiene menos que los demás. Román, si te pregunto, Nández, ¿qué es como jugador? ¿Cómo lo definirías? Porque lo vi jugar de volante, de lateral y de extremo. ¿Vos cómo lo definirías? ¿Y de qué te gusta vos, Roberto? Me gusta más la mitad de la cancha. Y bueno, para mí es volante. Habría que preguntarle al chico de qué se siente más cómodo. Después termina jugando el otro día de lateral derecho porque se lesiona a Jara, ¿no? Sí, pero también arrancó, va mucho de extremo a veces, ¿viste? También el partido con Rivas arranca más como extremo que como volante. Sí, yo creo que Boca... A ver cómo lo puedo decir. Boca, es verdad que varios partidos, Nández juega recostado sobre la derecha. Y no sé, yo tendría que acordarme para atrás. Por ahí algún partido para atrás, también Guillermo capaz que lo puso ahí, pero tenían un buen momento a Gago y a Pablo Pérez. Entonces eso hacía de que no se note tanto que Nández esté jugando por el cotado. Y hasta Nández corriendo por el cotado ayudaba que Fernando por ahí no tenía que hacer tanto recorrido para recuperar la pelota. Hoy Boca no lo tiene a Gago, no tiene al mejor Pablo Pérez. Y lo siente mucho. La pelota la pierde muy rápido. Los partidos son muy parejos de Boca, sea contra River, sea contra Gimnasia La Plata. La pierde tan rápido a la pelota que el partido es parejo contra quien juegue. Cardona fue suplente contra River. Entonces después nos agarramos con... Sí, pero... ¿Sabés qué pasa, Pollo? Que Cardona... Bueno, hoy Fernando está lesionado, ¿no? Y para mí Tevez, Cardona... Son los mejores jugadores que tenemos en el equipo. Y Cardona jugaba muy, pero muy contento por la izquierda cuando tenía a su compañero al número 3 que se le lesionó. Favre, Favre. Porque el mejor ataque de Boca era el número 3. Lo dije hace un año y medio, dos años atrás. El mejor ataque... El jugador más claro a la hora de atacar es Fabra, no Pavón. Y hoy lo vuelvo a decir de nuevo. Entonces, Cardona se sentía cómodo porque el 3 lo entendía. Se la daba o enganchaba para el medio. El 3 le llevaba la marca. Hoy no pasa eso. Y eso hace que vos juegues más relajado. Y a eso su mal es que el 3 se lesiona, su mal es que Pérez no es el mismo de hace un tiempo, que Gago no lo tenés. A Boca se le... Benedetto en su mejor momento se le lesionó. Andrada. No teníamos la ilusión, no teníamos la ilusión de que este equipo juegue de maravilla. Ahora, Román, por lo que estás mal... Sí, pero Andrada llegó ahora. El arquero no cambia. Para mí el arquero no cambia. ¿No? Sí. Ojalá que el arquero Andrada se recupere, que pueda jugar muchos años en el arco Boca, pero tampoco podemos decir que es Córdoba, jugó cinco partidos, pollo. Está bien, ojalá que se recupere pronto, porque tampoco seamos tan locos. Como Izquierdo jugó un partido, hizo un gol contra el argentino y al otro día había que escuchar toda la semana de que acomodara la defensa. Así vivimos. Hay que dar más tiempo. Hay que dar más tiempo. Hay que estar más tranquilo, hay que dejar que jueguen seis meses, un año y recién ahí ver qué es lo que pasa. Este arquero que está atajando hoy salió campeón dos veces con Boca, dos años seguidos. Andrada todavía no ganó con Boca. Ojalá que se recupere pronto y que no haga ganar 15 campeonatos, que sea mejor que Córdoba. Pero hay que vivir en paz, porque si no cuando nos va mal, ¿viste? Esto es un lío. Y cuando se ganan tres partidos, ponemos a todos los jugadores allá arriba. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? Es un buen arquero, tanto él como Rossi, y ojalá que nos den muchas alegrías, pero hay que vivir tranquilo. Lo que pasó entre Cardona y Zárate... Yo no me acuerdo de qué me preguntó la torre del fútbol. No me acuerdo ya. ¿Es normal lo que pasó entre Cardona y Zárate, uno que se enoja, al otro que le responde? ¿Es normal? ¿O marca un estado de ánimo del equipo? Yo pienso que sí. ¿Ustedes no se pelean en su trabajo? Y no al aire. Esto es fútbol. ¿Vos cuando jugás a la pelota con tus amigos, no te enojas? No, soy profesional. Ah. Muy bien. Muy seco. Bueno, pero yo tampoco puedo empezar a contestar de que no puedo contestar tal cosa, sino... Si hacemos una entrevista, hacemos una entrevista para hablar los dos, ¿no? Así. Yo te digo una cosa. Yo con mis compañeros, con mis compañeros, y jugando al fútbol soy el peor de todo. Pero no soy un profesional. El peor soy. Pero no jugás. No importa. No se juega con el contrato bajo la mano. El peor. Tiene características... No importa. Es juego. Es jugar a la pelota. Es amar jugar a la pelota. Para mí jugar a la pelota con amigos es lo mismo que jugar en la monera. Jugar a la pelota. Puede que para vos, ¿no? Pollo, para mí jugar a la pelota es jugar a la pelota hoy con mis amigos como jugaba en la cancha de Boca. Con la única responsabilidad de que he jugado con la camiseta que soy hincha. Pero jugar con mis amigos sigue siendo lo mismo. Si yo le paso a la pelota que hoy tengo la suerte de jugar con mis hermanos y tengo a mi hermano Diego que tres veces controla la pelota mal y me enojo. Y, güey, ¿cuántas veces vas a controlar mal la pelota? Sí, y te puedo decir algo. Si a la cuarta la controlaba y digo, vos sos un pelotudo. ¡No! Tiene razón. Tiene razón. Es así. ¿Y te puedo decir algo? Si no te gusta jugar a la pelota tenés que dedicarte a otra cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Que encima juega bien, en serio. Sí. Pero me parece, Román, que en estos tiempos vos sos un tipo que ve el fútbol, que lo has jugado de maravilla, pero la clase de compañero que por ahí tenés hoy... Hay un deterioro en el fútbol argentino en general. Porque hay una crisis económica, llegan arriba a los equipos grandes futbolistas que por ahí antes no podían estar, no digo todos, sino por ahí algunos. Entonces te hubiese fastidiado todo el tiempo. Esa ha sido muy difícil la convivencia con ese nivel de exigencia. Porque el jugador no es que no quiere mejorar. Sí, a mí lo que me preocupa, digo, es que... No puede. Seguro. Pero a mí lo que me preocupa es que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y veo a los jugadores menos preparados. A mí me preocupa que los jugadores vayan perfilados mal a recibir la pelota. El gol ayer de... Seguro vieron el partido, el gol de gimnasia ayer. El que no hacen sobre la hora. El control que hace Lich fue todo el gol. Control orientado. Porque él estaba de costado, controló con el izquierdo y él se tomó, hizo el espacio para tirar el pase al compañero por arriba. Es decir, el control de Luka Lich fue impresionante. Él se inventó la jugada para darle la pelota al compañero. Sí, sí. Bueno, la verdad que... O sea, vos ves a este Boca que puede llegar a la final. Todavía... Hoy el hincha de Boca está... La verdad que le encanta escucharte. Está mucha gente mirando el programa. Está preocupado el hincha de Boca después de lo que fue unos 4 o 5 días que la pasó mal. La derrota con River, la eliminación de la Copa Argentina contra Gimnasia. Y te escucha a vos, máximo ídolo del club, alguien que conoce a Boca como cada rincón de Torcuato. Lo ve que puede llegar a la final. que aún tiene sueños de salir campeón de la Copa Libertadores. Yo pienso que todos estamos preocupados por cómo estamos jugando. todos los hinchas. Pero bueno, vuelvo a repetir, están a 60 días de los muchachos de poder juntarse, de poder hablar, de saber de que 60 días pasan muy rápido y que 60 días pueden ser los reyes de este país. tan fácil como es. Después el hincha de Boca yo no tengo duda que el domingo va a llenar la cancha, que va a cantar, pollo. Son increíbles los hincha de Boca. Yo soy bostero, ¿eh? Soy bostero, en si me pongo como me da, me pongo raro, ¿no? Porque yo quisiera hacerle entender cosas a ustedes que por ahí me tocaron vivir. El hincha de Boca es increíble. Me sorprende que el domingo vaya, que cante, que sea una fiesta a la cancha porque hacen cosas que son increíbles. Y vuelvo a repetir, si tenemos la suerte de pasar en Brasil, vamos a ser favoritos porque los dos partidos que nos toque jugar en la moneda sea en semifinal y si después nos toca la final, los hinchas de Boca van a ganar cada partido que nos toque jugar en nuestra casa. Así que Boca pasando en Brasil va a ser candidato a quedarse con esta copa. Bueno, Román, la verdad... Tiene ventaja la bombonera. Tiene ventaja la bombonera. Siempre es un placer escucharte. A ver, te quiero preguntar una sola y ya te... Porque la verdad que no queremos abusar del tiempo. La selección argentina después de la frustración del Mundial, de un entrenador interino... Me querés echar, me querés echar, viste, te contesté dos veces más o menos y ya me querés echar. No, 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 sabes que no, sabes que no, no, aparte es un amigo, alguien... Nosotros en Torcuato no tenemos, no tenemos nada, no tenemos problema. Ahora vamos a comer como todos los días, así que no pasa nada, pues yo tranquilo. Tenemos tiempo. Pero qué pasa con la selección? ¿La ves bien o la ves mal? ¿Cómo la ves vos? Y no sé, conténtame cómo la ves vos, primero. Yo todavía... ¿Te gusta el técnico que tiene la selección? ¿Te gustan los jugadores que he llegado? Contame. A ver, me preocupa que no esté Messi. Te hice otra pregunta yo. Si me gusta la selección, como estás jugando, la verdad que no vi los amistosos. ¿Te gusta la selección? ¿Te gustan los jugadores que citaron? ¿Te gusta el entrenador que tenemos? El entrenador, yo creo que todavía... ¿Qué pensás de la declaración del técnico de defensa y justicia que dijo que el entrenador tenía que irse? Ajá. Contame, ¿qué pensás? Ajá. La verdad es que si lo habló Scaloni con Sampaoli y se lo preguntamos el otro día, está bien. Ahora, ¿qué pensás? No, 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 yo te estoy preguntando, a vos no me habló como periodista. Ahí el periodista te estoy preguntando yo a vos. A ver, ¿qué querés que te responda? Yo si fuese Scaloni me iba. Yo te pregunte. Pero si fuese Scaloni me iba, me trajo Sampaoli. ¿Y qué pensás de la selección y los jugadores que citaron de Guta? Sí, la verdad, te soy sincero, después del Mundial fue un golpe duro, muy duro. Está bien, está probando, está observando, pero a mí me preocupa que no esté Messi. ¿A vos? No, no, es que va a volver. ¿Va a volver? No tengo duda que va a volver. No sé cuándo, pero yo pienso, sí, sí, sí. Sí. Yo no sé cuándo, pero no tengo duda que va a volver. Hablo con él, sí, bastante, pero yo no, de esto no, cuando hablo con él no hablo de la selección, ¿eh? No hablo de otra cosa. Es decir, cómo anda y cosas así, pero yo mirando desde afuera yo creo que va a volver, sí. Le gusta mucho jugar con la selección argentina. Lo ha demostrado, creo que en un momento jugando acá se fue a España y volvió para jugar un amistoso en la provincia, ¿no? Algo así creo que hizo. Sí, sí, sí. Sí, sí. O si eso lo hace una persona que le gusta mucho jugar con la camiseta de su país. No lo hacen todos. Y después yo quiero saber si vos pensás de que vamos a ganar la copa, si somos candidato o no. ¿Qué copa? ¿Por Boca, me pregunta? ¿Y por qué pensás que Boca juega tan mal? Ah, me está preguntando a mí. ¿Por qué Boca juega? A ver, te voy a responder lo primero. ¿Qué pensás? Boca, a ver, si tiene condiciones de ganar la Copa Libertadores, como viene jugando, no. Como viene jugando, no. Ahora, porque yo creo hoy como viene jugando. Ahora, después, por supuesto, si pasa Cruzeiro, coincido con lo que decías vos, puede ser uno de los candidatos. No creo que River independiente sean menos candidatos que Boca. Y después yo creo que el tema rotación a Boca lo confundió. Pero tampoco son más que Boca. Hoy creo que sí. Pero tampoco son más que Boca. Hoy creo que sí. Hoy. Los dos goles que no hicieron el Clásico. ¿No? El técnico. ¿Fueron por jugadas buenas de River o por error nuestro? Yo creo que el primero es un error de Boca, una entrega de, vamos a dar nombre, una entrega de Magallana-Pavón, Pavón no controla bien, hay un rechazo de más que creo que es lo menos grave, la quiere rechazar, y hay un acierto enorme del Piti Martínez que la clava. Se pega en el pie. A partir de ahí, River condiciona el partido. Es suerte, le pega en el pie, le pega en el pie, le pasa por arriba a Jara. En eso sí, sí, pero después está todo lo de Piti Martínez. Y el segundo gol, cuando vos tenés que ganar Pollo, el primer, lo que estamos hablando, el control de Pavón no es bueno, se cae, gol de River. El segundo gol de River, control malo del 9 de River, gol de Escocos, le sale un pase. Se lo va a largo, sí. Al costado. Ahora, me estás explicando el partido por jugadas, pero hubo un partido, vos en ese partido, ¿no lo viste? Si el partido, si el clásico fue por jugada, el clásico fue por jugada, si el árbitro cobra el penal de Casco, que para mí fue el único penal que hubo de parte nuestra, empatábamos el partido. Primero no tiene que echar a Cardona. En ese momento Boca era mejor. Y si Cardona es expulsado que merecía ser expulsado, capaz que no teníamos ninguna situación de penal. Entonces el partido es cuestión de jugada, ¿no ves que vos también lo estás haciendo? Yo creo que en el desarrollo del partido fue más River. En el desarrollo del partido, para mí fue más River. Paliza táctica, el técnico, Tomás. Para mí el desarrollo del partido fue más River que Boca. Me encanta. ¿Me falta responderle algo? ¿O no? ¿De qué? ¿Qué me preguntó? ¿Cómo? No, no, está todo bien. Pero pará, te respondí eso. Lo único que tengo claro, viste, que tan loco no estoy, porque tuve la suerte de verlo a ustedes hace un montón de tiempo. Me gusta mucho hablar de fútbol y no es lo que estoy diciendo a la puerta de la tele. Se lo digo siempre que las cosas se repiten. Las cosas se repiten. En los clásicos se repiten. Martín está disfrutando de jugar el clásico contra nosotros. Y si nos toca jugar contra River, y bueno, no sé, no tengo duda que Guillermo le va a encontrar la vuelta. Le mandará a Nande a que lo siga hasta la casa, a tomar agua. Y bueno, haremos una cosa así, qué sé yo. Pero le vamos a encontrar la vuelta y creo que si tenemos la suerte de jugar contra ellos, le vamos a ganar. Vos decís que si Boca le juega una final, a River le gana. Porque se puede incluso usar en la final, la verdad. Y Boca, Boca va a tener que encontrarle la vuelta. Si juega la final, ojalá, Dios quiera que sí, a mí me encantaría que juegue la final. Necesitamos tener esa posibilidad de estar en la final primero, que sería maravilloso. Y si es contra River, mucho mejor. Creo que mucho mejor. Sí, claro que sí. Ahora vos decías que Martínez lo disfruta, parece que los jugadores de Boca lo sufren. Y pasa eso, David. Pasa mucho. En sí, Diego disfrutaba de jugar el Clásico, ¿no? Porque yo lo quiero, porque está ahí. Él disfrutaba de jugar el Clásico. Y él se debe acordar de compañeros que tenía al lado de él que disfrutaban y otros que no. Bueno, a mí me pasaba eso. Yo sabía que jugaba contra River y lo miraba Martín y yo sabía que un gol no hacía. Que el Chelo Delgado disfrutaba de jugar el Clásico, que siempre le hacía un gol o le daba el pase de gol a Palermo. Sí disfrutaban esos jugadores de jugar esos partidos. Era una cosa que te lo transmiten. Vos los mirabas y vos decías, bueno, vamos a jugarla cualquiera y mirá esto es lo que son. Y vas a la guerra. Y hay otro que sí. Vos los ves que le decís, tomá, querés un mate y te dicen que no. Y capaz que tomás mate con vos de luna a sábado. Y el domingo le decís, tomate un mate. No, no quiero, me hace mal. Entonces vos ya sabés que ese no se la dé. Pasa. Pasa, preguntále a Diego, pasa mucho. Pasa mucho. Es algo normal, es un juego. Ustedes a veces se pondrán nerviosos haciendo su trabajo y otros días lo disfrutan mucho, no sé. Yo creo que Aldo ya lleva mucho tiempo, ¿no? Ya le sale natural, pero al comienzo capaz que a veces se ponía nervioso. Ahora ya no. Y eso pasa, es un trabajo, es un juego y hay muchos jugadores que disfrutan mucho y otros que, bueno, otros que no. Sabés, sabés, Damián, cuando vas a ver un partido y decís, este va a jugar bien porque siempre juega bien y sabés que decís, este no juega bien el clásico porque nunca lo hace bien. Y seguramente que va y se repite. No es un misterio, es algo natural. Paso seguido.